Dominar tus impulsos negativos te lleva a otro nivel de bendición. El Espíritu Santo te dará poder sobre los impulsos destructivos y las debilidades. Podrás dominar tus emociones negativas por la llenura de la presencia de Dios y controlar así los deseos que te pueden dañar. En Proverbios capítulo 16 versículo 32, la versión Biblia de las Américas dice Mejor es el lento para la ira que el poderoso y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Una persona irritable, impaciente o iracunda difícilmente pueda permanecer bajo el control del Espíritu Santo. El Señor trabaja continuamente en nosotros para que podamos vivir por el Espíritu y dominar los impulsos de la carne. Mantener el control de los impulsos emocionales, la Biblia lo llama dominio propio y es la capacidad de poder refrenarse de aquello que nos daña o no nos conviene. Las emociones y deseos carnales como lujuria, codicia, ira, enojo o venganza son como un caballo salvaje difícil de domar. Pero nuestro espíritu, unido al Espíritu de Dios, es capaz de ser un experto y poderoso jinete que pone ese caballo salvaje bajo control, no permitiendo así destruir nuestras vidas o la de los demás. fortaleciendo nuestro espíritu cada día con la palabra ungida de Dios tomando la decisión de renunciar a las malas pasiones y haciendo morir las sobras de la carne podremos vencer para abrir las puertas de grandes bendiciones sin que nada nos haga tropezar. Hagamos esta oración Señor, llena hoy mi ser con tu Espíritu Santo Dame hoy la unción que me permite dominar mis emociones destructivas y negativas Renuncio a la ira, el enojo, la venganza, la lujuria, el orgullo y a todo deseo carnal te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Su colaboración. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte.